Bueno, ahora vamos a presentar a Ricardo Manetti, que es un brillante intelectual argentino. Yo lo conocí como un analista del arte cinematográfico, pero la verdad que ninguna disciplina artística o cultural le resultó ajena. Es un luchador por los temas de la diversidad y hace unos meses asumió el frente del decanato de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Está en línea? ¿Está en línea? ¿Está en línea? Ricardo Manetti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ricardo Manetti, ¿cómo estás? Hola, Gisela. Hola, Carlos. Estoy acá en línea. Y bueno, realmente, bueno, te agradezco muchísimo tus palabras, Carlos. Vos sabés también el afecto y el respeto que te tengo. Y bueno, desde ya también a Gisela, que si bien no nos conocemos, conozco muchísimo todo su trabajo. Bueno, ¿qué te pareció esta situación cuando leíste los chats? ¿Qué sentiste? ¿Y cómo fue el debate de generar un comunicado? Porque calculo que si todavía hay personas que no generaron un comunicado, debe haber sido un debate también en la Facultad. Mira, nosotros cuando nos enteramos de esto a comienzos de la semana, teníamos el día martes, es decir, hace tres días atrás, el Consejo Directivo de la Facultad. Y lo primero que nos planteamos de los diferentes claustros, aunque finalmente quién hizo la presentación, porque nos parecía que era el lugar para que lo presentara dentro del Congreso, fue el claustro estudiantil. Esto un poco para señalar también algo que decía recién Carlos, que lo que no han dicho desde el Centro de Estudiantes o el claustro estudiantil en la Facultad de Derecho, aquí fue como una iniciativa, que finalmente el documento terminó siendo elaborado por los diferentes claustros, con la iniciativa de estudiantes, pero inmediatamente el claustro de profesores trabajó muchísimo, sobre todo en un aspecto que creíamos que era fundamental, que es solicitar desde el Consejo Directivo de nuestra Facultad de Filosofía y Letras al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires que inicie una investigación sumaria para evaluar justamente la incompatibilidad ética entre la participación de Julián Ercolini en estos hechos y su función como docente, que me parece que ese es uno de los ejes fundamentales, más allá de también repudiar lo que ha sido, bueno, ese encuentro, más allá de que no tengamos noticia de qué se habló, pero sí todo lo que significó posteriormente la situación de ocultar, de falsificar documentos, el armado de causa, digo, un montón de elementos que creemos que justamente lo que tienen que hacer aquellos que tenemos responsabilidades, cuando digo responsabilidades me refiero a todos los claustros, sobre todo los que integramos de la comunidad universitaria, y sobre todo del ámbito de las universidades públicas, y ni que hablar en el caso de la Universidad de Buenos Aires, es emitir una opinión, en este caso un repudio al respecto, y también pedir que se lleven adelante las acciones que sean necesarias, ¿no? Mirá, en el artículo 3 del comunicado dice, solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires que inicie una investigación sumaria para evaluar la incompatibilidad ética entre la participación de Julián Ercolini en estos hechos y su función docente. Sabés, Ricardo, que Víctor Hugo decía una cosa muy interesante, dice, me imagino cómo va a caminar por los pasillos de la Facultad de Derecho, ahora Julián Ercolini, y yo, inmediatamente que él dijo eso, que era una reflexión extraordinaria, dije, a lo mejor hasta lo van a aplaudir. Sí, bueno, son las realidades que también atravesamos en nuestros espacios, y yo diría que además es importante remarcar en esto, que más allá de las diferencias políticas que podamos tener, y que esto siempre está presente justamente en los ámbitos, bueno, de la vida cotidiana y en el ámbito universitario desde ya, me parece que lo que hay que acá señalar que el tema ético va más allá de las diferencias políticas, tiene que ver con un cuidado de nuestras instituciones, y ya que se habla tanto del valor democrático, republicano, de las instituciones, creo que en esto, especialmente la UBA, tiene que poner especial atención, ¿no? Hay un lugar que hace a la ética académica, la ética académica tiene que ver justamente con conceptos tales como la imparcialidad, la independencia, la honestidad académica, el decoro, la transparencia, digo, hay un montón de características que son claves. Entonces también, ¿qué puede uno plantearle a un estudiante si los modos de actuar se contradicen con lo que tiene que enseñar? Pensemos que incluso Ercolini en este momento está dirigiendo una carrera de posgrado, una especialización justamente en administración de la justicia. Parece absolutamente un contrasentido, ¿no? Exacto. Sabés que aquí está Ingrid Beck, que te quiere saludar y preguntar algo. Hola, buenos días, Manetti, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Ingrid, cómo estás? Bueno, además de la iniciativa de la Facultad de Filosofía, hay una iniciativa también de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la Universidad de la ANU, de la UNA, hay otras instituciones educativas que también están poniendo el foco en esto que usted decía, que tiene que ver con la cuestión de la ética. Ahora, honestamente, ¿usted ve alguna probabilidad de que el Consejo Superior de la UBA se expida en relación con este tema? Lo primero que yo plantearía en tal aspecto, yo tengo la responsabilidad, como decano de la Facultad, de presentar este tema el próximo miércoles. Nosotros vamos a tener la última sesión del Consejo Superior de la Universidad el próximo miércoles 14 a las 10 de la mañana. Desde ya que lo primero que yo voy a hacer es poder exponer este tema. También es cierto que cuando uno plantea este tema lo que se tiene que votar es si se va a tratar o no o se lo manda a una comisión. Y quiero acá señalar que es la última sesión que tenemos en el año. Con lo cual, si esto significa mandarlo a una comisión, significa directamente no tratarlo, no continuar. Pero, igualmente, esto no quita que uno no coloque una palabra y que seguramente se sumen otras palabras. Me imagino que también habrá algo por parte de quienes integran el claustro de profesores. Espero que también haya por parte de las mayorías, de las minorías no lo dudo, pero también por parte del claustro estudiantil. Y también en relación a otras facultades, el caso concreto, el decano de Ciencias Exactas también sacó un repudio a referéndum de su Consejo Directivo, porque no habían tenido todavía Consejo Directivo, Guillermo Durán. Y estoy seguro que el próximo martes, y además porque también me lo han informado, la Facultad de Ciencias Sociales que va a reunirse a su Consejo Directivo saque algo un día antes de que se realice el Consejo Superior. Digo, me parece que es clave esto. Y yo además invitaría a todos como las sesiones se pueden ver a través del canal de YouTube de la Universidad de Buenos Aires. Sería muy importante que puedan ver y escuchar cómo debatimos los decanos, las decanas, los consejeros y las consejeras de los diferentes claustros de la universidad. Porque me parece que eso es importante también para la vida democrática de nuestra universidad. Ricardo, bueno, la última por mi parte. Leí hace un tiempo una nota que te hicieron en alguno de los suplementos de Página 12, en donde decías que había que feminizar la facultad. Quería saber cómo te va yendo en esta nueva tarea educativa. Digo, en ese sentido también, vos señalabas hace un ratito, bueno, lo que tiene que ver con mi militancia también, en todo lo que hace a las disidencias, a las diversidades. Y en buena medida también es pensar. Y yo recién hablaba del Consejo Superior del Rectorado. Es muy llamativo cuando uno está en el Consejo Superior y encuentra las fotografías de todos los rectores varones de la Universidad de Buenos Aires. Y todavía uno se pregunta cómo no ha tenido una rectora nuestra universidad. Estos son aspectos que tienen que debatirse porque también hace a una política y creo que también lo que vaya a ocurrir en el Consejo Superior puede dar marcas de lo que son formas también de un sistema patriarcal, que tiene determinadas lógicas de pensamiento y también dentro de esas lógicas muchas veces van acompañados de encubrimientos. Muchísimas gracias, bueno, por dar a conocer la voz, lo que piensan y por pelear por la democracia. Estamos a un día de un nuevo aniversario del Día de la Democracia y es muy, pero muy importante. Gracias, Ricardo. Bueno, gracias y también es importante esto que acabas de decir. Recordar que mañana es 10 de diciembre y lo que significó la recuperación democrática. Un saludo enorme para todos.